Tiene que ser el mejor metro, y eso es lo que vamos a hacer, y también vamos a cuidar el tema de la seguridad. Inocente palomita, los engañé. Nuestra obligación es fortalecer el metro de la Ciudad de México. Estamos haciendo una inversión histórica en el metro, porque a veces parece que eso no se toma en cuenta. Vamos a dejar un metro mejor, eso ténganlo por seguro, mejor del que recibimos. Yo quiero decir que el metro, más que problemas, ha tenido una campaña en contra. ¡Gracias!